¿Qué tal amigos? Soy Rafaelina, me sonó bienvenidos a un avance de 4RD Noticias este 24 de diciembre. Durante labores conjuntas, la Dirección Nacional de Control de Drogas ha ocupado cerca de 25.000 kilos de diferentes tipos de drogas en múltiples operativos de interdicción. Durante este periodo se han ocupado 195 armas de fuego de distintos calibres, 2.512 vehículos, lanchas, equipos tecnológicos, más de 2 millones de dólares y 42 millones de pesos. La DNCD ofreció las estadísticas de las drogas incautadas en lo que va de año, al presentar 330 kilos presumiblemente cocaína, decomisados bajo un fuerte tiroteo en Playa Villella, en las costas de la provincia de Asua. Inmediatamente, los desconocidos, al notar la presencia de las autoridades, enfrentaron a tiros a los equipos tácticos y de reacción, originándose un tiroteo sin reportarse hasta este momento personas heridas. Vale resaltar que tan pronto en el día de ayer se recibió esta alerta, las posiciones avanzadas de dos unidades navales de la Armada, dos lanchas tipo interceptora y un guardacosta, más el despliegue de infantería y marina y unidades élite de la institución, conjuntamente, combinadamente y conjunta con DNCD y otras agencias, logramos esta interdicción, patrullaje, marítimo preventivo. La embarcación con la droga llegó a costas dominicanas procedente de Sudamérica, donde fueron ocupados además varios celulares y equipos tecnológicos, lo que de acuerdo a las autoridades facilitará la localización de los responsables del alijo, quienes se escaparon de la escena. Así avanzan las informaciones, gracias por la sintonía, continúe disfrutando de la programación de Canal 4RD.